Hace un rato me preguntaban los amigos de PopTV cuándo había comenzado a explotar esta red o cuándo explotó en mi vida. Y la realidad es que yo considero el Mundial del 2010 como uno que a todos los uruguayos nos marcó, pero a mí doblemente porque logré entender la dimensión que podía llegar a tener esta red social. Tomé como un ejemplo a un periodista que admiro y que ojalá algún día pueda llegar a ser el 10% de lo que es él, que es el periodista argentino Juan Pablo Barsky. Él fue uno de los primeros tuiteros a los que pude seguir y me di cuenta que lo que él ya estaba haciendo en el 2010 en la Argentina, capaz que en algún momento lo íbamos a poder hacer acá en el Uruguay. Esto de tomar una red social para llegar a un público que capaz que yo no llegaba en los medios. Tengo la suerte de trabajar en medios de los considerados clásicos y masivos como la radio o la televisión, pero entiendo que también tengo una especie de canal de medios que es el Twitter. Le llego a gente que yo no sé si me escucha todas las tardes en la radio, si me puede ver cada fin de semana en las transmisiones de Tenfield. A ese seguidor lo respeto y lo cuido y me hizo valorar a este compromiso que tengo con Twitter hoy como mi trabajo. Lo que ustedes observan es lo que marca mi celular cada mañana cuando suena la alarma. El compromiso diario y perpetuo que tengo con mis hijos me hace levantarme a una hora que seguramente me hubiera encantado seguir durmiendo. Pero este miércoles 22 de julio, como marca el celular, a las 6 y 52 sonó mi teléfono. Bueno, tengo a mi señora que difícilmente pueda terminar de entender todavía por qué me pongo una alarma a las 6 y 52 y no me la pongo a las 7 cuando en realidad me convendría mucho más levantarme a las 7, ganar esos 8 minutos que ustedes se los imaginarán, lo que vale a esa hora. Sin embargo, lo hago porque yo entiendo que esos 8 minutos son necesarios para no salir desnudo de información a la calle. Yo necesito estar informado. Y en esos 8 minutos, de las 6 y 52 a las 7, encuentro en el Twitter el mejor resumen de noticias. Alguno podrá sacar cuenta y decir, pero a las 7 menos 10 de la mañana puede encontrar alguna información del Uruguay. Les digo la verdad, es muy difícil. Son muy pocos los tuiteros nuestros o los medios nuestros que a esa hora empiezan a subir información. Pero arranco por Europa y termino encontrando unos cuantos motivos como para poder seguir explotando durante el día información para entregarla en los medios en los que trabajo y también en el Twitter. Por eso me tomo esos 8 minutos. Este fondo paradisíaco de pantalla, que está por detrás de este 7-24, tiene que ver con mi compromiso a la hora de manejar esta red social. Las vacaciones son para disfrutar, son para mi familia, son también para mis amigos, son para la playa, para hacer deporte. Pero también entiendo que como yo puedo estar de vacaciones, hay un seguidor o miles de seguidores que también lo están y que utilizan la herramienta de Twitter, a veces entre baño y baño en la playa, o a veces en la caminata, en la rambla o en cualquier punto del país, para informarse. Mi compromiso hacia el seguidor hace que en el verano una mano pueda llevar la reposera y en la otra llevo el celular o en la bermuda con la que voy a la playa voy al celular. La profesión de periodista y puntualmente la de periodista deportivo no descansa y somos periodistas todos los días, las 24 horas de los 7 días de la semana. Eso lo traslado al Twitter y es por eso que también yo no tengo vacaciones, o por lo menos entiendo que no las tengo. Hago lo que me gusta, soy feliz trabajando como comunicador y me escena también esto de ser tuitero. La noticia, la clave para cualquier periodista, no solamente del deportivo. Nosotros somos generadores de información, a veces somos también influenciadores en cuanto a la opinión de la gente, pero en el Twitter yo busco noticias. Y en las noticias hay dos hechos que a mí me marcaron como periodistas. Y les voy a contar rápidamente la historia de este tuit que ustedes observan, que es el tuit de Luis Suárez. Desde hace cinco años soy tuitero, desde hace cinco años tomo esta red social como herramienta informativa, pero hubo un tuit que fue el que más me marcó. Eso pasó en una noche previa a que arrancara la Copa del Mundo del 2014, hace un año. En la captura de pantalla que tomé aparece una obra que no sé por qué, no es la real, 20-09. Yo estaba en mi casa acostado a punto de dormir ya con la herramienta de la televisión enfrente como para que definitivamente bajara y me pudiera dormir. Y de repente, en ese típico ejercicio que seguramente muchos de ustedes hacen, antes de dormir, una leidita rápida al Twitter. Y me encuentro con una mención de un seguidor que me hablaba si yo sabía algo que Luis Suárez no iba a jugar el Mundial por una lesión. Muchas veces hay muchos amigos o amigas que en el Twitter nos escriben informaciones que no son ciertas. Pero algo me hizo pensar que a la hora que lo escribían, algo podía haber. Busqué al hermano de Luis Suárez, Paolo Suárez, que también tiene su cuenta de Twitter, y ahí él ponía algo como, Luis, vamos arriba, estoy seguro que vas a poder llegar al Mundial. Le escribí al hermano, ante mi asombro, no podía creer que la máxima estrella de nuestro fútbol, el tipo que nos había hecho ilusionar con que podíamos llegar a hacer historia en el Mundial, se había roto y capaz que no llegaba a jugar el Mundial. Y me lo confirmó. Y ahí, esto sí es un tema de la vocación de periodista, yo no me animaba a escribir algo hasta no confirmarlo por alguien de la selección uruguaya. Me lo confirmaron y automáticamente escribí esto. Que tiene este número de retuit, 808, como verán, algunos osaron a ponerle como favorito, yo nunca lo hubiera hecho, una mala noticia ponerla como favorito, a veces pasa, pero esto hizo que el tuit explotara. Apagué la tele y hago algo permanentemente, que capaz que está mal, pero bueno, es algo con lo que convivo, que es abrir las notificaciones de Twitter y verlas permanentemente en pantalla. La luz del teléfono realmente no se apagaba y no me dejaba dormir, hasta que en un momento opté ya a las dos y media de la mañana por decir, basta, me quiero dormir. Cuando me levanté, encontré que el teléfono casi estaba descargado, porque no lo había dejado cargando. Se había prendido muchas veces el teléfono con las informaciones que venían de otros medios, que terminaban arrobándome sobre lo que había colocado sobre Luis Suárez. Fue una noticia que me marcó, que me dolió darla, pero que me marcó y que me hizo llegar a un montón de medios, de países, de colegas, que habitualmente no hubiera llegado. Y la segunda, esta se la cuento más rápido, tiene que ver con algo que pasó hace muy poco. En la Copa América, Neymar, para los que no son futboleros, cometió un acto que merecía una sanción. Pero había un gran rumor. ¿Se iban a animar en la Confederación Sudamérica del Fútbol a caerle duro a una de las grandes estrellas de la Copa América? ¿Podía caer contra un brasileño una sanción fuerte? El rumor era que le iban a dar un partido. Sin embargo, estuve toda la tarde en mi programa de la radio Último Alarco buscando la información de que me confirmaran si le daban uno, si le daban dos o si no le daban nada. Y la información no llegaba. Terminé mi programa y fui a hacer CrossFit, que es una actividad deportiva que realmente disfruto, en la que, por ejemplo, hay una obligación. Nunca en esa actividad uno puede entrar con un celular o se puede poner a hablar por teléfono o hablar con un compañero. Hay que respetar esa hora, trabajarla ahí. Y cometí una falla para lo que es ese sistema del CrossFit, que es agarrar el teléfono, ponérmelo en la campera y empezar a entrenar. Porque yo tenía una persona que me había dicho a Neymar le van a dar cuatro partidos, pero no lo pongas todavía. Dejá terminar, dejame a mí terminar de chequearlo. Yo tenía que arrancar la clase, era a las seis de la tarde, pero sabía que la dimensión de la noticia podía llegar a ser muy grande, porque se trataba de Neymar y porque hasta ese momento nadie en el mundo había dicho eso. Empecé a hacer la clase permanentemente sacando el teléfono de mi campera y mirándolo, hasta que en un momento llegó el OK y ahí terminé de tuitear algo que no generó la dimensión que yo podía pensar, 215 retuit, pero me di el gusto de poner una noticia que en ese momento casi nadie la manejaba. El compromiso, y vuelvo a la palabra que me parece que es necesaria, el compromiso que tengo con mis seguidores me hacía ese tipo de cosas. Poder dejar de satisfacerme en un aspecto que a mí me encanta que es lo físico, para poder cumplir con lo que era esa información. Creo entender que los que me siguen, o los que siguen mayoritariamente a todos los que somos periodistas deportivos, hacen foco en este objeto que ustedes ven en la pantalla, que es la pelota. La gente que nos lee quiere que le hablemos de fútbol, pero nosotros somos personas que tenemos actividades, que a veces no van de la mano con el deporte, venimos al cine, nos pasan hechos en la sociedad que a veces uno puede llegar a tener ganas de querer expresarlo en una red social. Pero entiendo que los seguidores en este caso son sagrados, consumen lo que yo escribo y lo leen por el fútbol. Aunque a veces me doy algunas vacaciones dentro de lo que escribo y puedo subir informaciones como las que ustedes observan, pero intento utilizar un hashtag que es Twitter Extra Fútbol para que el que sabe lo que habitualmente escribo entienda que a veces le doy un salto a esta historia. La personalización para mí es fundamental. Va de la mano también con el agradecimiento que le tengo a los seguidores que permanentemente me acompañan. Entonces, en la hora de que se sumen a la lista de followers, opté hace un tiempo por buscar una herramienta, un mensaje directo. Si alguno de los que está acá alguna vez recibió un mensaje como el que ustedes observan y pensó que yo lo había escrito, les digo que en realidad lo escribí yo. Por supuesto que es automático. Tengo por día muchas personas que son tremendamente generosas y que me escriben este tipo de mensajes, como hola, bien, bien y vos, de nada, muchas gracias. Hay gente que me escribe mensajes más largos. Todos los mensajes los leo y esto es real, pero utilizo esta herramienta para poder agradecerle a todos los que permanentemente me siguen. Hay malos momentos en esta historia. Por eso lo de aprender a pasar mal. Muchas veces me ha pasado poner noticias o comentarios de los cuales uno puede arrepentirse. Es normal, todos nos arrepentimos de la actividad que hacemos. Hay momentos en los que uno puede tomar la dimensión del error al instante. Hace muy poco, leyendo la página de la Conmebol, aparecía un tuit, aparecía para una información que lo transformé en tuit que es lo que ustedes observan. La Conmebol estaba tomando en su página web una información sacada de una web que a la larga se supo que era una web del Club Nacional de Fútbol, en la que decía que Nacional era el decano del fútbol uruguayo y era el equipo que más títulos tenía en el fútbol local. Yo vi venir el lío que se podía venir con esto y por eso subí este tuit colocando una frase final que era la que se viene. Mi Twitter explotó a tal punto que ya llegó un momento a consternar el día o la noche que estaba viviendo. Insultos, agravios, gente que no entendía que yo lo único que estaba haciendo era subir lo que ponía la Conmebol. Me hizo vivir un momento que capaz que no me hubiera gustado. Al instante, yo no sé si por el tuit mío o por otra cosa, la Conmebol se dio cuenta del error que había cometido y terminó rectificándose, como acá lo veían en la pantalla. A todos los insultos anteriores de hincha Peñarol, ¿qué vino ahora? Los insultos de la gente de Nacional durante toda una noche. Son los malos momentos que a veces nos toca vivir cuando ponemos una noticia que después yo decía ¿qué hubiera pasado si no lo ponía? Absolutamente nada. No manchar la pelota, la pelota no se mancha. Es una frase de Diego Maradona que dijo cuando se retiró del fútbol. Yo en mi cuenta intento no manchar el timeline de los que me siguen. Muchas veces leo insultos, como que ustedes están leyendo. Vean, una dama joven, capaz que está acá. Si está acá, no le voy a decir nada. Pero esto es muy común para un periodista deportivo. Este insulto, o este otro, o este otro. Todos estos insultos, capaz que para cualquiera de ustedes merecería poder contestarle. Pero por respeto a los que me siguen, opto por leerlo y dejarlo pasar. Soy un medio para publicitar. A veces me lo pregunto, hay algunas empresas que han confiado en mí, que son las que ustedes ven. Yo no busqué tomar Twitter para poder hacer plata, por más de que vi que se podía hacer un negocio por esto y me podía seguir, podía ser redituable. La realidad es que algunas empresas confían. Yo intento tener una dosis mínima para que el tuitero no se sienta, como decimos en el futuro, la calambrado con tanta publicidad que me llega. Pero además está decir que es una herramienta que la utilizo, que me da un fin económico en algunos momentos y que le agradezco permanentemente a las empresas que me acompañan. Yo no solamente me nutro de Twitter, sino de las redes. Redes que a veces entregan fotos que no se encuentran en ningún otro lado, como esta, que se dio hace unos días. Las webs siguen siendo necesarias para poder transmitir información por Twitter. Les quiero agradecer por estos 15 minutos que me dieron y les digo que lo mejor está por venir. Voy a ocupar mi lugar para disfrutar de todas las charlas que se vienen en esta jornada que para mí ha sido una experiencia invalorable. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.